Voces de Indoamérica Pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz Entonces eso pido que por favor nos escuchen Magda Choquevilca es docente universitaria y descendiente del gran cacique Viltipoco de Tilcara Es conocida como la reina de las papas andinas por su trabajo para preservar los cultivos nativos americanos del norte argentino Creó en Tumbaya, Jujuy, la escuela de cocinas regionales Ella dice, fue toda una revolución Tuvimos que convencer al Estado de que era necesario como herramienta de formación Y de que él se tenía que hacer responsable de eso Y el campo de que necesitábamos ir a la escuela Voces de Indoamérica en Aligar Mi Amor La consultó para saber cómo se vive el día de la Pachamama en su tierra Y su interés por la tierra que la llevó a la profesión de ingeniera agrónoma Buenos días, Maggi, ¿cómo estás? Habla Nora Leguizamón de Aligar Mi Amor Hola, muy buenos días ¿Cómo estás? Bien, acá ya pronto A las ceremonias, rituales Que se acerca para la Pach Quería hacerte una pregunta Sobre todo, ¿cómo es esto de tu interés por la agronomía? ¿Cómo comienza este interés tuyo? Y si realmente llegaste a este momento O sea, si hiciste algún proceso Para llegar acá a interpretar a la Pacha como en este momento lo estás haciendo En realidad, yo elegí la agronomía Con el firme deseo de quedarme en mi lugar A pesar de que muchas veces el éxito se ve afuera Yo siempre quise quedarme donde estoy Fui a Córdoba y fui a Tucumán Pero la tierra tira Y quería quedarme acá Y por otro lado, desde niña Tuve una gran movilización por parte de mis padres Por ejemplo, yo no fui a la escuela nunca el primero de agosto Y mi papá me decía Cuando te pregunten por qué faltaste Vos le tenés que decir Porque hoy estábamos celebrando la Pacha Nunca fui a la escuela Y ese día era un día especial No se oye niega Estamos en familia A la mañana Mi abuela Rosario dejaba O mi abuela Leja dejaban Digamos así Yuyito es lo que diríamos En agua al rocío Y a la mañana nos mojaban un poquito con esa agua Como un día pleno de empezar con buena energía Y bueno, después transité la universidad En la Universidad Nacional de Jujuy Y hubo visto que la construcción del conocimiento Por ahí en el sistema educativo Te va haciendo pensar en objetivar las cosas Y en realidad yo venía de un profundo sentido De conectarme con las cosas Desde otro lugar Y bueno, cuando me recibí Me encontraron las papas Y ahí gracias a las papas Pude unir ambas pasiones La pasión por conocer, por saber Con mi raíz Sin dejar mi identidad Ni mi autenticidad En mi memoria Tengo la imagen de las joyas hirviendo De todo Ya 15 días antes Que hay que preparar el charqui Para los tamales Que ya hay que ver De separar los maíces Para las distintas Está todo un hacer Un saber hacer Un compartir Para el primero de agosto ¿Cómo fue ese aprendizaje? Ese choque que hay Entre lo que te da la escuela formal La universidad En tu caso Con el saber Y el construir Con las personas del lugar Con las personas que trabajan la tierra Mira, cuando Yo me recibí en plena época De la revolución verde En donde Kilos por hectárea Y pesos por kilo Y cuando me recibí Vi que la agronomía Era un agricultor Más que un producto Y que en ese agricultor Había toda una sabiduría Y en eso que Entre comillas Producía Porque Yo, digamos Ahí entendí Que no producía Sino criaba Sino criaba Con un concepto de crianza Con un concepto de Mis papas Mis choclos Mis cabras Mis llamas Este Pero no con un sentido De posesión Sino con un sentido De cariño Hacia lo que Tenés Y hacia lo que das Y bueno Ahí este Yo al principio Empecé Mira Empecé con plantas Tintorias Pero después Las papas A través de la comida Porque Mi abuela Era cocinera Y a mí Hay una comida Que es mi pasión Que es el papahuayco Que es Una comida Que se hace Con la papa Recién cavada Que yo Es un poema De amor De los dioses Mira Porque es esa papa Hervidita Así hasta casi Con tierra Con queso Tomate Y cebolla Y se hace Con una papa especial Que es la papa Tunis Y Esa papa No la encontraba Y bueno A raíz de eso Hice una colecta Con Mentalidad Este Digamos De recolectar Tipificar Y sabes que Intenté Pero No te puedo Si la canté De veces En esa época Este Sacarle fotos Y no salió Ninguna De las fotos Salían por la mitad Estamos en conversación Con Magda Choquevilca Y Mi papá Vuelvo con todas las papas Y le Le digo Che papá Pero así Yo En broma Parece que las papas No se quieren Dejar fotografiar Y mi papá Enfáticamente Él siempre Con su coquita Me dijo Y vos le has pedido Permiso a las papas Yo al principio Mirá Lo miré Como diciendo Yo ya estudié Hace seis años Para pedir permiso Y mi papá Me hizo una mirada Fulminante Y me dijo Si no crees No lo hagas Y viste Y viste Ese volverá ¿De dónde Sos vos? Y ahí Las enflore Le puse Lanitas Las charie Y le dije Papita Es por ustedes Ayúdenme Y No te puedo decir Ni hasta el día de hoy Me emociono Porque Este Porque es un camino Tan Profundo Tan intenso Tan Tan sabio Tan Tan de Aprender De la vida Que Que pude Hacer conversar Lo que yo traía De mi casa Con lo que aprendía De la Facultad Y de otros conocimientos Y también una cosa Que compartan Los conocimientos Charlando De igual a igual Sin Sin calificar Ni descalificar Ninguno Pero En una acción Complementaria De que es Absolutamente Necesaria Tu trabajo Fue Bueno Arduo Con las papas Y con papas Que estaban Casi O sea Habían desaparecido ¿Sí? Habían Ya no existían O había pocas Claro Porque Mira Está Todo relacionado ¿No? Este Normalmente Las papas Diría mi abuela Tienen su vocación Hay papas Para el carnaval Para la semana santa Para las distinchas Y En la siembra Ya se va Dando la vocación De esas papas Y Cuando Se Traza La ruta nueve Se articulan Algunos caminos Pero se desarticulan Otros El camino Del intercambio De las ferias De los pisos Altitudinales De la quebrada Con la puna De los valles Con la quebrada Y la puna Entonces Ahí Empiezan a adquirir Algunas valor comercial Y otras valor Familiar Y en estas Que adquieren Valor familiar Este Quedaron muy adentro De las casas Muy adentro De 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 Para Digamos Lo que se llamaría hoy Para el autoconsumo Acá Se diría Para el gasto Este Que es para Para la comida De todos los días Comentame Un poco De tus ancestros De tus abuelos Tienes un abuelo Que había sido Cacique Sí En realidad La quebrada De Humahuaca Como otras zonas Como la zona De los Atacamas Y otras zonas Que vendrían a ocupar Lo que sería El noroeste argentino Han tenido Han tenido Poblaciones originarias A la par Que los Aymaras Y los Quechua Que después Han tenido Interacciones Algunas En Escalas Algunas En Digamos Como diríamos Ahora En clave De complementariedad Y otras En clave De un supuesto Dominio Así que Digamos Me honra Pertenecer Al estirpe Del cacique Vintipoco Que fue uno De los que más Se resistió Digamos A esta A esta Por así decir No diría invasión Pero si Complementariedad Este Un poco Autoritaria Y bueno Luego Quedamos ya Todos Como Unificados Bajo la palabra Coya Por el Coya Suyo Que es la división Del imperio Incaico Todas las generaciones Desde Cacique Vintipoco Para abajo Que Una de las hijas Catacata Se casa Después Con mi Chosno Abuelo Etcétera Etcétera Y Llego Y vos Sabés que Por ejemplo Mi papá Mis tíos Mis abuelos Tenían una Característica De una nariz Prominente ¿No? Una característica Hasta facial Que 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 Pertenece Como a los De De la zona De la quebrada A diferencia De Por ejemplo Los de la puna Que por ahí Tienen Este Pómulos Más redondeados Nosotros En el caso De De las poblaciones Originarias De Tilcara Y Humahuaca En general Tienen como rasgos Más Angulosos Y Después Leyendo Investigando Y también Con una historia Contada A veces por los libros Y a veces por los abuelos Y a veces por nuestra propia historia Que es un poco Una deuda pendiente Contar nuestra propia historia Por nosotros Este Bueno Ya fui Este Como afianzando Mi identidad Y te voy a contar Una anécdota Que no la conté Todavía A ver Una Para ligar Mi amor Este Y de verdad Y fue ligar Mi amor Me toca ir a Sucre Este A un congreso De Agroecología De etnobotánica Y Voy a ver El museo textil Y cuando voy a ver Con Un hermano De la vida De ahí De Cochabamba Me lleva a ver Y me explica La funcionalidad De los textiles En contar Nuestra historia Y sabes que ahí Encontré Una faja Muy parecida A la que tenía Mi padre Es como que Mirá Hace tres años Terminé de descubrir Mi historia Y me emocioné Hasta las lágrimas Porque también Pude ver Mi propia historia Reflejada En esa faja Y ahí fue como No te puedo decir Las cosas Que movilizó Eso en mí Porque Es como Como que vas Descubriendo Más cromosomas De tu ADN Espiritual Y identitario Es como que Tenemos todavía Una tarea Ardua Para Para rescatar Para recuperar Para promover Y socializar Este Nuestras historias Magui ¿Cómo vas a vivir Este primero? ¿Cómo comienza El primero Para Para Magui? Bueno Ya empezó Porque Este Ya por ejemplo En esta época Se están haciendo Los charquis Para los tamales Claro Hice como una semana Quiense días antes Sí Ya se separaron Ya cuando Marzo Abril Mayo Ya se emperazaron A separar Las chalas Este Que van a ir Las tistinchas Ya en abril Mayo Ya los maíces Para que la gente Entienda La tistincha Es un tipo Es un tipo De maíz Que se seca Y que después Se hace hervir En realidad La tistincha Es una Una tecnología Es una forma De hervido Se hierven Las mazorcas Completas Se hierven Charquis Este Es como Acá por ejemplo Se dice Velar las tistinchas Es un fueguito Al rescoldo Despacito Despacito En una olla De barro Que tiene que hervir Toda la noche Bueno Eso Ya están Separadas Las hiervitas La chachacoma La coa Este La ruda En algunos casos Ya vamos Separando Por ejemplo Las papas Las hojas La papa verde Ya vamos Inclusive Este Separando En muchos casos Lo que va A ser La comida Del primero De agosto Ya nos vamos Preparando También Buscando Las lanitas Que van A inflorar En nuestros Nuestros Platos Este Se llama Piumar La harina Que es Tostar La harina En un tiesto Para hacer El chilcán Y la ulpada Que son comidas Que tienen que ver Con Son bebidas Más bien Frías y calientes Que tienen que ver Con nuestra Historia ¿No? Entonces Es como Que Es como Cuando vos Vas a celebrar Para hacer una Analogía Una fiesta Un cumpleaños Una ceremonia De algo Con tiempo Vas preparando Ya pensando En Cómo vas a Agasajar Sobre todo En este año Y sobre todo En estos dos años Este Con la situación Que hemos vivido A nivel global Con una Profunda Espiritualidad En el sentido De Realmente Encontrarse Con la parcha De corazón A corazón Y darle Lo mejor Y desear Para Para la tierra Desear Para Este nuevo ciclo De siembra Y de cosecha Este Aprendizajes Fuerza Este Y también Temple ¿No? Para Para pasar Estos momentos Para hacerle frente Sí Yo creo Que Si bien es cierto Es una pandemia Mundial Pero Mira Nos ha enseñado Tanto Que Nos ha enseñado El valor De lo cotidiano El valor De lo simple El valor Del encuentro El valor Del abrazo El valor De lo que cultivas Y de lo que sembras De lo que Llamaríamos La seguridad Y la soberanía Alimentaria El valor De lo que Pones en la mesa De lo que Te llevas A la boca Y el valor Del valor A lo que Le das valor Para Digamos Uno por ahí Lo cotidiano Te lleva A A desarmonizarte Con alguna Cuestión Que es O el mercado Del consumo O la calificación O la descalificación Si hay algo Que tenemos que aprender De esta pandemia Que la vida Y la vida Plena Es lo más importante Así que Esta pacha Va a ser Intensa Yo he tenido COVID Mi compañero Ha tenido COVID Mi esposo Así que Va a ser Una parcha Profunda Intensa Sentida Querida Muy Pacha De corazón De corazón De corazón Y en esto Yo creo Que las mujeres Tenemos Un rol Fundamental De volver A amamantar Nuestros afectos De volver a ser Nodrizas De nuestras familias De nuestros cultivos De nuestras papas Y sobre todo De nuestra cultura De nuestra cultura Alimentaria Porque eso Porque estamos Estamos siempre Con ella Sí Lo más importante Es que Lo hagamos De corazón A corazón Que en este Ritual Porque en el ritual Uno pone Lo que ve Pero pone Lo que siente Básicamente Y en esto Que sentimos Que tengamos Un sentido De comunidad Un sentido Colectivo Yo creo Que sobre todo En esta época El sentido Del nosotros Del somos Tiene una preponderancia Fundamental Estratégica Y medular El saber Que solos No vamos A poder Y que nos Necesitamos Nos tenemos Que ayudar Nos tenemos Que comprometer A ser Una común Unidad Una comunidad Yo te agradezco Profundamente Este Digamos Que me permitas Quizás Expresar Lo que Muchos de mis Pares Agricultores Cocineros Ganaderos Pastores Artesanos Tejedores Los dirían Hasta mejor Que yo ¿No? Y este Pero bueno Poder De alguna manera Expresar Lo que Lo que Vivo Lo que Siento Y orgullosa De haber Nacido En Jujuy En los Andes En las Montañas Y honrar Nuestros Nuestras Montañas Así como Los que Nacen En el Llano Honran La Planicie Nosotros Honramos Nuestros Apos Y nuestros Achachelas Que están En las Montañas Muchísimas Gracias Magui Fue Magui Choque de Vilca Para Ligar mi amor El programa de la Liga Argentina Por los Derechos Humanos Muchísimas gracias Y buenos días Buenos días Muchas gracias Y bueno Un agosto Pero espléndido A no renegar A cuidarnos Y a todo el tiempo Mandar Buena energía Gracias Ante un conversatorio De más de 100 mujeres Rurales De todo el país Magda Choque Vilca Dijo Nacer en la puna Y en la montaña Te imprime Una característica Especial A lo que se le suma Un conjunto De convicciones Que Desde chica La acompañaron Y formaron Aprendí de mi padre A no habilitar La discriminación Cuando le preguntaba Qué quería decir Coya Algo que solían Decirme De forma despectiva Él sostenía Que me estaban Diciendo diosa Y así Empecé a empoderarme De su mamá Maestra rural Aprendió Que la equidad Está por sobre Todas las cosas Y el conocimiento Es para compartir Pasó por aquí Magda Choque Vilca En un nuevo informe De Nora Leguizamón Quien les habla Para ligar mi amor El programa De la Liga Argentina Por los Derechos Humanos Donde nadie Le suelta la mano A nadie Y gritamos Las voces De Indioamérica Canto al río Y a la luna Al repicar De un tambor Yo le canto A las mañanas Y al sonido De mi voz Para que sea escuchada Y mi pueblo Tenga unión Más justicias Y derechos Con palabras E intención También canto A los gobiernos Que escuchen Esta canción Y no derramar Más sangre Es que me arranca El corazón Si te sirve De algo mucho Ya se han ido Sin razón Pero por un gran motivo Pido al mundo Más amor Perdón Amor Perdón Amor Perdón Amor Perdón